Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, estoy acá con todo el team. ¿Qué onda? En realidad todo el team no, falta el gordo, que está tomando solo ahora en Pinamar. Le mandamos un saludo con su chica. Tiró el palito. Vamos a hacer un video de quién me conoce más de todo... Les decía, vamos a hacer un video de quién me conoce más con casi todo el team. Ya había hecho un video de quién me conoce más con Guiani y con Tey. ¿Y quién lo ganó? ¿Quién ganó? Tey, papu, tey. El que antes de los 20 es potencia, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer la segunda parte. Hice preguntas que no son tan difíciles, así que quiero verlos. ¿Podés decir que alguna de esas preguntas yo las sé? Sí, sí, tía, me debes saber. Sí, todos, todos. Tienen que saberlas estas. El que gana, ¿qué gana? Y el que gana se va a ganar 1.500 dólares también. Un abrazo del pipa. El amor del primo. El amor del primo se va a ganar. Un abracito del primo. Un abracito del primo. Ahí está. Nada más, ¿qué quieren? Pará, no le voy a dar 1.000 dólares, te 80. Son preguntas fáciles. Antes de arrancar el video vamos a mandarlos saludos el día de hoy, que son para Sofi. Mateo, diréate. Y el último es para Candela Romero. Así que muchísimas gracias a todos por comentar. Si quieren salir en un próximo video, comenten mucho acá abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Bueno, vamos a arrancar. Vas a arrancar vos, tía. Voy a ir de derecha a izquierda. Y son tres preguntas a cada uno. Por cada pregunta correcta van a sumar un punto. El que suma más puntos va a ser ganado. Si hay empate, hacemos un desempate. Vamos a arrancar, tía. Primer pregunta. ¿Qué prefiero? ¿Que Boca vuelva a perder una final con River o descender? Yo la sé. Que Boca vuelva a perder con River. ¿Qué hubiese dicho vos, prima? Que Boca vuelva a perder con River. Yo lo mismo. Nunca hay que descender. La respuesta, tía, es correcta. Vamos. Vamos, tía. Vamos, choque, choque, choque. Muy bien. Estoy con dos celulares. En una tengo el audio y en otra tengo las preguntas. Vamos con la segunda. Esta es para vos, amigo. ¿En qué año nací? No, le hace la cuenta, rápido. ¿1997? No sé. ¿1998? ¿1997 o 1998? No, no, no. Es la primera que tiró. Dijo 97. Pero si no. No es trampa, boludo. Es trampa. Si no, yo te digo. Y puede ser 97, 98, 99, 2000. El 96, 95. ¿Cuál es la jefa? 97 y la respuesta es incorrecta, entonces. Así en 1998, amigo. Casi. Bueno, vamos con la que viene. A reortiguar. Esta para vos, Tei. ¿Qué prefiero? Esta es una boludete, debes saberla. ¿Qué prefiero, milanesa de carne o milanesa de pollo? Milanesa de carne. ¿Qué prefiero, primo? Siempre pedí de carne, boludo, a la napolitana. Es la de carne. Es la de carne. Igual si hay de carne y no podías. Sí, es la de carne, boludo. Uh, pero la mato a alguien con esta, me parece. Si no, serías de Boca. ¿De qué club serías? Me preguntan. O sea, si no fuese hincha de Boca, ¿de qué equipo sería hincha yo? De Banfield, por el primo. No, ni idea. De River sé que no. ¿Qué sé yo? ¿Pendiente? Para mí era así. A ver, tiren todo y después digo si ganó alguno. Dale. Racing, Teo, tía. Eh, yo digo Vélez. San Lorenzo. Yo iba a decir San Lorenzo porque te gustan las canciones que hacen. Yo tenía dos opciones correctas en esta pregunta. Una de ellas es San Lorenzo. Voy a decir por qué. Porque siento que la hinchada de San Lorenzo se identifica un poco con la de Boca. Y yo soy de Boedo también. Yo viví mucho tiempo en Boedo. Y bueno, por el barrio. Y la otra es Quilmes. ¿Por qué? Con tu abuelo. Porque toda la familia de mi mamá es hincha de Quilmes. Y yo nací en Quilmes, así que podría haber sido hincha de Quilmes también. Pero bueno, elegí el mejor. Primo, ¿cuántas veces me mudé? Vos sos un sorete, boludo. A ti le preguntaban, mirá, esa de carno de pollo. Y a mí me decís, ¿cuánta me mudé? No es tan difícil. Te mudaste dos veces. Dos veces te mudaste y viviste en tres casas, entonces. Ahora que abogí la vuelta, ¿eh? Pues, se mudó 20 veces. Vivió toda la vida ahí en Boedo. La respuesta es incorrecto. ¿No es que siempre me cagás a mí? Dos veces, primo. ¿Vos decís, lo estoy cagando a Almi? A mí me cagaste. ¡No, a ver! Preguntá a la mamá, ¿cuál te metió a la Coca o a la Frank? Tía, ¿a qué colegio fui? La... ¿No? ¿Qué hace? Hay una rifa. ¿Se les cuentan dos puntos a Mika por levantarse? Instituto... Arrancaba bien. Mirá. Instituto... San José. No, la respuesta es incorrecta. Igual esta era muy difícil. Creo que nadie la sabe. Colegio yo fui se llama Instituto Suma, papá. Bueno, casi, era Instituto Suma. Mika, vamos con vos. Ya la vio encima, Mika. Esta dice, ¿cuál fue tu primer video en YouTube? Con los chicos. No, no, pero ¿qué hice en el primer video? Con los chicos. Yo ya voy. Pará, pará. Ya dije con los chicos. No, no, con los chicos, dale. Es como que te pregunten, ¿qué año nací y me decís entre el 90 y el 2000? No, no, no. ¿De qué fue el video? Claro. ¿De qué hice? ¿Qué video hice? No sé, algún video baludeando. No, no. De preguntas. La respuesta es incorrecta. Por, por, sí, por, sí. Yo quiero que responda a Tey. Jugando el ping pong con Ian en la anterior mansión. Muy bien, y también quiero que responda, ¿quién ganó? Vos, no. Sí, no, Ian, que vos rompiste la paleta. No, no, gané yo. Ah, ¿esté vos? ¿Y por qué habías roto la paleta? Por afano gané encima. Yo le tenía jugada al ping pong, le gané todos los partidos y justo en el del video me gana él. Estás haciendo un pecho frío. Ganó todo y el más importante lo perdió. ¡Vamos! Atención, amigos. Campeón. ¡A la pines! ¡Vamos! Tey, vamos con vos. Mi canción favorita en este momento. ¿En este momento? No, no, Saffecta no es, ¿no? Tenés que elegir, boludo. Ah, decime eso, ¿no? Decí, yo digo. Para mí, de los que más escuchás es de Anuel. Tirá una canción. Bebecita. No, no, tirá una canción. Bebecita. Bebecita. No, no nos afecta, boludo. Tirá con el peperón, no lo conecta. Está escuchando mucho el primo. ¿Qué tiene? 500k, 100k son míos. Almi, vamos con vos. Serie preferida. ¿Cuál es mi serie preferida? Mati, ¿me estás cargando? ¿Y de quién me conoce más? Yo sé, la sé todas yo, boludo. Después quiero que me digas ahora, ¿eh? Y tirá una. No sé yo, la casa de papel, por decir. Y la respuesta es incorrecta. La vez Breaking Bad. La respuesta es correcta esa. Pero no es tu turno. Por si yo las hice todas las que venís por un lado, las sé menos la mía. Es que no sabés la que te va a tocar. Encima no las hice yo la pregunta, las hizo la gente en Instagram. Pueden seguirme en Instagram también, tiro el chivo ya está. Vicky Maynard dice, ¿Mati tiene algún toque? Tenés que decir cuál, obvio. A ver. Sí tiene, sí tiene. Cada vez que toma algo, cada vez que toma algo rico, tipo poner, no sé, toma su Coca-Cola, toma así y... No, no, no es que lo disfruta. Siempre lo hace, aunque no lo disfruto, lo que sea. Podemos estar hablando, lo que sea, y él toma y cierra los ojos así. Y tiene otra. Tiene otra. Cuando escuchamos música y le gusta la canción, empieza. Y hace así, te marca el tiempo. Esas dos, esas dos son las que más hacen. Tiene una más también. Son esas las dos que más hacen. Bueno, la respuesta es correcta, o sea, viene ahí su paso un punto. Tengo una más también. Hacer fideos. No, no, no. Pongo el volumen siempre en par. Pongo un temita, 22 el volumen, 21 nunca. Bueno, vamos 1-1-1 ahora. Las chicas muy malas ustedes dos. Esta última ronda encima, ¿eh? Tía. Sí, por favor. ¿Qué talle de zapatilla uso? Tengo el pie grande, ¿eh? 43. La respuesta es correcta, tía. ¡Vamos! Calzo, 43. ¿Te puedo chocar? Sí. Bueno, Mica, vamos con la tuya, ¿eh? Esto va hasta ahora, la ganadora y la tía. Igual Mica ya no puede ganar porque la última, pero bueno, a ver, por el honor, por el honor. ¡Chao! ¿Cuál es mi comida favorita, Mica? Pará, boludo, me estás cargando. Bueno, pero tirá alguna. Dale, ¿cómo no la vas a ver? Yo sí. Yo también. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. ¿Cómo? Ideos. Es correcta. La respuesta es correcta. Bueno, bien, Mica, por lo menos sumaste un puntito. Gracias, che. Vamos con vos, Tey. Muy bien. País al que me iría a vivir. Estoy entre dos. No, no, uno. Te voy a decir uno. Ya fue, España. La respuesta, Tey, es correcta. La pensó recién en el momento. Iría a vivir a España. España y Estados Unidos. Bueno, bien, Tey, está empatado con la tía hasta ahora. Vamos a desempatar. Aldi, a ver, vamos con esta. ¿Se la puedo decir? Dale, decíla vos, Mica. ¿Qué día de la semana nació Nati? Mati. Mati. ¿Quién es Nati? Mati. Pará, difícil. Puede adivinar. Yo te voy a una pista porque ya no puede ganar encima. ¿Vos viste? Yo soy muy fiestero. Sábado. La respuesta es correcta. Está así el sábado. Esta para vos. A ver si hay triple empate o no. Alni, el punto de la dignidad de nosotras dos. ¡Vamos! ¿Qué es lo que más me gusta de una chica? Tengo que decir la verdad o que queda bien. Para mí, Mati tuvo una novia mucho tiempo y tiene lindos ojos. Así que para mí, los ojos. La respuesta no es muy correcta. Para mí es la cara en sí. Bueno, para mí también, pero lo primero es la cara. Por ejemplo, yo lo primero es la cara, miro la sonrisa. Entonces es incorrecta porque es la sonrisa. O sea, si hubiese dicho la cara, yo le daba correcta. Teo y la tía. Vamos a hacer un desempate. Yo pregunto y contéstalo a ver si le pega. El que contesta primero, gana. ¿Dónde solía ver a ñar cuando era chico? Yo. Tei. Mar del Plata. Tía, ¿qué hubiese dicho? Mar del Plata también. No, no, no. Señoras y señores, si es Mar del Plata, ganó Tei. Por segunda vez. La respuesta es correctísima. Yo me iba a ganar a Mar del Plata. Así que Tei, segunda vez que ganás. Evidentemente, sos el que más me conoce. Posta. Yo en dos videos. Dos videos seguidos que gana Teo. ¿Qué quieres? ¿Has parte 3 para mí? Yo también gané. Yo dije Mar del Plata. Si no le gustó, le pido. Si decías el culo, le iba a decir. Por ahí era correcta también. Porque me gusta eso también. Ay, me voy, voy. No, no, bueno, pero a vos no, primo. Obvio, obvio. Ah, bueno, ¿a vos Tei? No es que tipo que le ves el culo y decís listo, ya está. Claro, no, no, no. Si no, es cualquier cosa. Tienes que ir acompañado con otras cosas. Pero bueno, gente, este fue el video de hoy. Muchísimas gracias a todos por mirarlo. Vamos a dejar la meta de like de 60.000 me gusta. Así que cópense, denle me gusta. Suscríbanse también que ayudan un montón. Acá le dejo un saludo del mi campeón. No sé si iba a decir algo más, pero me olvidé, boludo. Que nos vemos en el próximo video. Muy bien. Eso, ¿verdad? Bueno, chao, nos vemos en la próxima. Bye.